Y estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia en Arauca iniciaron el cese de actividades por el mal manejo administrativo de la universidad. Hasta que no se realice una mesa de concertación no se levantará el paro estudiantil. Los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en la capital araucana tomaron la decisión de realizar cese de actividades por el mal manejo que le estarían dando las directivas de esta universidad en esta región del país. Bueno, la principal determinación por la cual estamos acá es la decisión de la sede central de cerrar todas las admisiones de los programas académicos para el semestre de 2021. ¿Qué quiere decir? Que el otro semestre no vamos a tener estudiantes nuevos en ningún programa de la facultad. ¿Qué problema vemos con esto? Hay que aclarar principalmente que la universidad no cierra definitivamente sus actividades económicas. Nosotros consideramos que es un cierre progresivo en el hecho de que si no están admitiendo más estudiantes dentro de cuatro años que termine la última cohorte que entró este semestre, pues la universidad va a cerrar la totalidad de sus operaciones académicas que desarrolla en el departamento. Entonces, nosotros consideramos que la decisión de la universidad es una medida arbitraria que se tomó unilateralmente sin tener en conocimiento y ni poner en consenso ni la comunidad educativa ni los entes territoriales y municipales. Un cero de los estudiantes, Oscar Fernando Pará Guerrero, dijo que las directivas aducen que la universidad no es viable económicamente. Entonces, ellos principalmente el argumento gira en torno a que dicen que la universidad no es viable económicamente, que los estudiantes no quieren venir a estudiar a la universidad, que la gente ya no quiere estudiar en Arauca. Ellos nos dicen eso. Entonces, yo digo, ¿cómo así que la gente no quiere estudiar en Arauca? Un territorio tan lleno de necesidades donde el eje principal tendría que ser la educación y vamos a permitir que una universidad se vaya. No es así. ¿Nosotros qué es lo que estamos pidiendo? Efectivamente, hay unos programas académicos en la universidad que tienen fallas como lo de esa administración de empresas y sistemas que hace varios años viene con una reducción de estudiantes. Nosotros consideramos que la decisión debe girar en torno a mantener los programas académicos que actualmente son viables y actualmente funcionan, como lo es psicología, como lo es contadoría y como lo es derecho, que tienen una entrada de estudiantes semestre por semestre alto, que no se ha disminuido y eso quiere decir que son financieramente viables, que también tomaron la decisión de cancelar estos programas. El líder estudiantil de la universidad cooperativa manifestó que los estudiantes se están dando una batalla para mantener la Facultad de Medicina Veterinaria. Y nosotros acá estamos dándonos la verdadera batalla por mantener una facultad tan importante como la Facultad de Medicina Veterinaria, que ha sido muy desaprovechada para el desarrollo, como un eje central para el desarrollo agrícola y ganadero de nuestra región, porque hemos desaprovechado todos esos productos de investigación y todo ese potencial que tiene una facultad como la de Medicina Veterinaria acá en el Departamento de Arauca. En la Asamblea General de los Estudiantes, la noche anterior de la Universidad Cooperativa, se tomó la decisión de entrar en cese de actividades. Bueno, nosotros el día de ayer en la Asamblea General de Estudiantes que hubo, tomamos la decisión de entrar en asamblea permanente hasta buscar respuestas, porque es que no hemos obtenido un pronunciamiento oficial, ni tampoco hemos llegado a poder reunirnos con los directivos a nivel central, que nos expliquen bien la situación, porque nos mandan de delegado al director, pero el director simplemente es un vocero que no tiene una capacidad de voto ni tiene una capacidad de crear algún tipo de compromiso. Entonces lo que nosotros creemos es, venga, respétenos como araucanos, den la cara, díganos las razones de peso y de fondo del por qué se van a marchar, tomaron esta decisión de irse del departamento. Hay que dejar claro que ellos nos están planteando una reestructuración en el que nos van a cancelar los pregrados, pero nos van a incluir supuestamente, porque todavía no es nada concreto, estamos en un supuesto, técnicos y tecnológicos. Los estudiantes de la sede de la Universidad Cooperativa de Colombia en las corocoras del municipio capital se mantienen sin recibir clases hasta que no se sienten en una mesa de concertación.